reparaciones de mantenimiento que requieran. Ellos dieron otro concepto, pero el chiste es tener la idea de lo que es un puerto. Ok, desde el punto de vista de su función física, los puertos son instalaciones provistas de espacios de aguas tranquilas que permiten la conectividad entre el medio marítimo y el medio terrestre, mediante la existencia de tres zonas principales. Ojo en que esto sí es importante. La zona marítima o de acceso, la zona terrestre para maniobras y la zona de enlace con los nodos terrestres. Ahorita lo vamos a ver. Ok, hay como antecedentes. Creo que eso es lo único que le faltaría a la presentación de los ingenieros, un antecedente del tema, donde yo tengo que estos puertos se iniciaron cuando el hombre trató de proteger a sus barcos de las fuerzas de los elementos del mar. Primero utilizó las encenadas, las bahías y las desembocaduras de los ríos. Sin embargo, se encontró con el problema de las mareas, ya que Leamar, que ahí lo mencionó el ingeniero, podía entrar y salir de estos lugares naturales de abrigo. Pero en Bajamar y con el asolve, que generalmente se presenta en estas áreas, sus embarcaciones quedaban barradas sin posibilidad de hacerse al mar. Ok, ese es como un antecedente. Sabemos que existían los piratas y todo ese tipo de actividades que hacían anteriormente, ¿no? Ok, los puertos fueron complicándose primero con las instalaciones de muelles para facilitar las maniobras de carga y descarga. Posteriormente se construyeron instalaciones para lograr que siempre mantuvieran la misma profundidad, a pesar de la baja mar. Ese es así a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo igual de la bahía y la encenada. Es un breve resumen, quedamos que ya los ingenieros, la verdad su presentación está muy, muy completa. Entonces, solamente estoy como quedando un resumen. Ok. Características de un puerto, a grandes rasgos, Inge, les va a tocar, sí, ahorita a mí me dicen, oye, hay que construir una escuela, ¿qué va a tener que llevar la escuela? Ah, estacionamientos, canchas, áreas deportivas, jardines, este, digo, en esa parte no soy como arquitecto como tal, pero con la experiencia te lo van pidiendo, ¿no? Pues aquí, características de un puerto, un estacionamiento, camiones, bodegas, almacenamiento, oficinas, edificios de abastecimiento, patios de maniobra, muelles de descarga, crúas, barcos, barco atracado al muelle. Todo ese tipo, digo, es a grandes rasgos y que después faltan mucho más cosas, ¿no? Ok. Las instalaciones generales con las que en la actualidad se encuentra un puerto y se puede dividir en cuatro grandes grupos. Ok. En las cuatro grupos que se puede dividir un puerto, en obras de abrigo y de acceso, y creo que se los comenté al grupo cuando me mandaron su presentación, les comenté esto, que hicieran mucho énfasis en estos grupos donde es obras de abrigo y de acceso, equipo para la manipulación de las cargas, bueno, perdón, es el tres, el dos es obras de atraque y tráfico de almacenamiento, y cuatro, instalaciones para la reparación y mantenimiento de los barcos. Ok. Hay distintas áreas. Las obras de abrigo y de acceso son las destinadas a proporcionar protección contra la acción de los elementos naturales, como los diques de abrigo o rompeolas, que son fundamentalmente en dos clases según el modo de resistencia del oleaje. Escolleras que rompen la ola o el dique vertical que se encarga de reflejarlas. Entonces, ahorita lo vamos a ver aquí más adelante en el diseño, inges. Aquí en este tipo de escolleras, que también lo mencionaba la inge, y por ahí pusieron algunos dibujos, dependiendo del diseño, inges, y el tipo de rocas, pueden ir viendo, y es muy parecido, en este caso, ver cómo todo va intercalado y dependiendo de la función, y que también cuando vimos el tema de presas, es muy parecido a una escollera. Digo, el cálculo es diferente porque tanto las corrientes marítimas no es lo mismo que las corrientes de los ríos, y ya vimos el embalse y su funcionamiento y todo ese tipo de cosas. Pero en cuanto a diseño, pues va a ser muy parecido. Entonces, ahí mencionaba la inge, los distintos tipos de diseños para las escolleras. Nos vuelvo a repetir, es un breve resumen. Esto ya lo mencionaban los ingenieros. Los diques verticales, inges. Ahora, no es lo mismo los rompeolas que este tipo de diques verticales, donde ya en el cálculo, ya yo no soy ingeniero marítimo para entender todo este tipo de cosas, pero sí lo llevamos a ver en la escuela, donde la ola viene con cierta fuerza, y al chocar aquí, en estos tipos de diques verticales, reflejan la marea de regreso. Entonces, de alguna manera hacen esas aguas más tranquilas. Ese es un diseño. Hay otro, como el que vieron de las escolleras, donde completamente rompe las olas, ¿no? Los rompeolas. Entonces, de acuerdo al diseño y al tipo de mareas, o la estación o la ubicación geográfica donde se encuentren, pues es lo que ustedes van a ir diseñando o calculando. Las obras de atraque, que bueno, eso ya lo que hemos comentado los dijes. Tipos de puertos, ingenieros. Aquí, en cuanto a las terminales, para la carga y descarga, también es muy importante el tipo de puerto, ya que, miren, en este caso, en este barco, que lo van a llenar, viene este tipo de adecuaciones, ¿sí? Los puertos tienen, algunos utilizan grúas para la carga y descarga, pero otros tienen otro tipo de grúas o otro tipo de maquinarias, no recuerdo cómo les llaman, para, pues, llenar los distintos tipos de barcos, ya sea de petróleo, que es principalmente lo que luego importamos o exportamos. Entonces, cada puerto tiene su diseño, dependiendo el tipo que vaya a ser. Aquí, bueno, lo dividen como en graneles sólidos o en terminales carboníferos, ¿no? Lo dividen. Hay puertos turísticos, ustedes han visto los otros barcos que son, este, no sé el nombre, pero es para ir viajando como turista, de un lado a otro. Cruceros. Vale, entonces, la zona, la otra zona, ¿en qué es donde es para el mantenimiento de los barcos? Ok, aquí ese es un poco más gráfico, pero aquí ya viene una fotografía, donde también hay un área donde debe de entrar el barco, le dan cierto mantenimiento, ¿no? Y después ya de que le dan ese cierto mantenimiento, regresa al mar. Como ya también lo mencionaban los inges, ¿no? Puertos de México. Puertos de México, pues, digo, de donde yo soy, este es el puerto de Tampico. No es así tampoco la gran cosa en general, pero, bueno, pues, también tiene su producción. Entonces, está el puerto de Manzanillo. Y, bueno, ya si nos pasamos de puertos mexicanos a puertos ya internacionales, ¿no? Ya en los puertos internacionales, pues, sí, básicamente, dije, los puertos de México contra un puerto como este, el de Bélgica, ¿no? Pues, se hace cuenta que esto viene siendo Xochimilco, ¿no? Con relación a este tipo de puertos. Pero, bueno, también hay que ver, pues, ¿cómo se puede decir? La economía, ¿no? De cada país. Y también su explotación y de qué dependen. Entonces, aquí, este tipo de barcos o de bunkers, pues, también depende del tipo de puerto, ¿vale? Entonces, en México, a lo mejor no llega a estos niveles, pues, porque no contamos con la infraestructura, que es lo que tanto pelean. Simplemente un ejemplo más reciente, el famoso aeropuerto, el PG, que no cuenta con la infraestructura para ciertos aviones, ¿ok? A lo mejor él quisiera que llegara, pero si no es ingeniero y no conoce de mucho, pues, ponen en riesgo, ¿no? A otro tipo de aviones. Entonces, aquí es lo mismo, ingeniero, este, dependiendo el tipo de puertos, pues, también son los tipos de barcos que van a ir llegando. Obras costeras. También aquí, este tema es muy importante, Inges. Miren, si pueden ver, pues, no sé si es por lo del cambio climático, como lo quieran ver, pero lamentablemente en las costas, y no sé quién de aquí, hay alguno que sea de Guerrero o que sea de costa, Inges. ¿Nadie? ¿Nadie es de las costas? Bueno, el punto está en que, es que, este tipo de protecciones que ven aquí, ingenieros, como las mareas, han ido cambiando, les vuelvo a repetir, no sé si sea por el cambio climático, porque se están derritiendo los polos, por lo que me digan, pero, cada vez, a la playa, se le han ido comiendo, ¿ok? Entonces, hacen, este tipo de obras, para que las olas pierdan su fuerza, y al momento que arrastran, pues, no se lleven toda esta parte, la parte costera, ¿ok? Y eso es, verdad, ¿eh? O sea, este tipo de fotografías, también se utilizan, estos rompeolas, no solamente son para los puertos, sino para proteger las costas, ¿ok? Que les puede tocar a ustedes diseñar, no calcular este tipo de elementos. Bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo, en GES, en algunos lados, vean aquí, aquí no es que hayan protegido, más bien están acarreando arena, vean de aquí para acá, cómo se ve la playa, en relación con ya lo que han ido ganando, de protección a las costas, ¿ok? Cómo se va erosionando. ¿Ok? Igual aquí, ingenieros, rompeolas, separadores de líneas de costa, aquí es lo que decíamos, miren, específicamente, a donde está el rompeolas, se puede ver, todo lo que se ha ido comiendo, bueno, se va disipando un poco, porque la, se va rompiendo un poco la ola, pero se ha ido disipando un poco, para protección de las costas. ¿Ok? Y bueno, este también es muy importante, Inges, porque viene muy gráfico, y un breve esquema, de lo que mencionaba también unos ingenieros, lo que es servicio, y las zonas. de primera tenemos entrada de maniobras y fondeo, luego siguen las famosas dársenas y operaciones marítimas, vean de dónde a dónde marcan, luego dentro del mismo puerto, aquí está la estiva y desestiva, carga y descarga, en este lado, luego sigue los depósitos de entrega y recepción, luego más adelante está lo que es almacenamiento y evacuación, es estas áreas de oficinas administrativas, y luego ya está el acceso al puerto, a partir de aquí ya es como el acceso para el puerto, pero entonces, vean cómo desde esta zona, obviamente Inges, hay ciertos límites y va a depender del tipo de puerto, por eso no maneja, este, distancias, pero sí maneja las zonas que deberíamos de conocer, entonces está la zona marítima, y la zona terrestre, ya lo habían mencionado los ingenieros, como les decía, este es un resumen solamente, dentro de la zona marítima, está la entrada y maniobra y fondeo, está las dárselas y las operaciones, y la zona terrestre está en la zona de tránsito, la zona posterior, están las vías generales, oficinas, servicios auxiliares, y todo eso es la zona de servicio de puerto, límite terrestre, límites, bueno, ese es a grandes rasgos, complementando la información que ya los ingenieros nos habían dado, esto es ya igual lo que ellos ponían, este es un pantalán, los pantalanes se definen como estructuras de atraque, aquí podemos ver que son como pequeños muelles flotantes, el duque de Alba, que es igual, son los duques, son estructuras extensas y separadas de la costa, que se utilizan como puntos de atraque, de amarres, que ayudan a las maniobras de los atraques, igual el diseño que hayan manejado los ingenieros, el que es con pilotes, y las protecciones para los muelles, y ese es así a grandes rasgos, igual les voy a compartir esta presentación, dudas ingenieros, ya a grandes rasgos deben entonces de saber, cómo se divide un puerto, su clasificación, un poco de la normatividad mínimo de lo que nos hablaban los ingenieros, tampoco igual yo me sé a todo eso que mencionaron de artículos, pero si es bueno conocerlo siempre y cuando nos vayamos a dedicar a eso, entonces les felicito a los ingenieros, a todos los que han expuesto, pero ahorita en especial a estos ingenieros, está muy completa, espero igual los demás ingenieros me manden su presentación, para irles guiando más o menos, qué es lo que quiero que expongan, si checan Inges, el perfil que dieron estos ingenieros, se metieron un poquito más al diseño, yo sé que es difícil de encontrar y también de explicar, pero sin embargo los ingenieros supieron explicarlo muy bien, y bueno, creo que eso es lo que retroalimenta mucho este tipo de presentaciones, y pues van a ver Inges más adelante, ya déjenme, esto ya no tiene nada que ver, Más adelante Inges, a ustedes les va a tocar exponer este tipo de trabajos ya en línea, creo que esto ya vino a modernizar muchas cosas, y que deberíamos irnos acostumbrando un poco, por ahí los noté todavía un poco nerviosos, aunque ni nos vemos, ni los veo, ni ven a los demás compañeros, pero sí puede notar, se nota ahí un tiquillo de sus nervios en la voz, pero bueno, poco a poco se van a ir soltando con esto Inges, no sé si ya les había tocado exponer vía en línea, pero hay que irlo trabajando, es normal los nervios ingenieros, todos nos ponemos nerviosos cuando toca exponer en público, a los profesores ya tenemos un poco más de callo en eso, pero no se crean, de repente sí se crea un poco de nervio, eso es normal, entonces felicidades a los ingenieros, muy buena presentación, igual espero la presentación de los otros ingenieros, avísenme por WhatsApp, Inge ya le envié la presentación, o la puedes checar, y ahí le hago sus recomendaciones, ok, entonces se prepara el otro equipo Inges, porfa, igual me manda la presentación, si quieren, mañana o al rato, me avisan, para continuar con las exposiciones, ¿qué equipo sigue, profe, perdón? No te digo, voy a ver el nombre, este, sigue carreteras, y es, el ingeniero Juárez Hernández, perdón, es cierto, la ingeniera Juárez Hernández, Reina Cecilia, López Galindo Israel, Luna Hernández Karen, y Marín Bermúdez Benjamín, esos cuatro ingenieros, les toca carreteras, ok, 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 ingenieros, entonces, nos vemos el jueves, continuamos con las exposiciones, por favor, avancenle a sus trabajos, si requieren, ojo, si requieren una tarde, para continuar con los trabajos, que es con lo que voy a calificar, ya estamos muy cerca, el segundo parcial, lo damos, y que continuamos con las presentaciones, como les decía, esto es, este, es muy general, que vayan conociendo todos estos temas, a lo mejor a algún ingeniero, le va a llamar la atención, carreteras, obras portuarias, presas, todo este tipo de temas, que vamos a ver, más adelante, ya lo van a llevar como materia, y más adelante, en últimos semestres, los que quieran tener especialidad, en carreteras, obras portuarias, vías férreas, construcción de carreteras, inges, son de las más viables, ¿no? Entonces, ya ustedes irán viendo, qué temas les va gustando, y les llama la atención, entonces, pero sí me interesan sus trabajos, porque son las evidencias, que yo tengo, con las que hemos ido trabajando, y calificando, ya les mencioné, ya les puse ahí, algunos ejemplos de los trabajos, inges, no califico, porque me manden 50 hojas, me interesa más la información, y sobre todo, que ustedes la tomen en cuenta, ¿vale? Mucho de eso no es para mí, que para mí ya es muy repetitivo, mucho de lo que estamos viendo, ¿ok? Para ustedes, esa es la información, entonces, si me dicen, hagan que necesitamos esta tarde, para avanzar a los trabajos, todo gusto se los damos, porque sí se evidencia, que me interesa a mí, tenerla, ¿ok? ¿Cómo van a entregar el trabajo? Pues los que quieran, electrónico, en electrónico, los que quieran en papel, ya nos veremos en la escuela, para que me puedan entregar, aunque sea sus trabajos, ahí sí me doy el espacio, para verlos, volviendo, y que me entreguen sus trabajos, sin problemas, los que quieran escanear, como ustedes, se les haga más fácil, yo me acoplo, para poder tener sus trabajos, ¿y cuándo se entregan? No más recuerdo, es regresando de vacaciones, quedamos que el primer parcial, ¿cuándo eran generos? Perdón, el segundo parcial, no me han dicho, el 2 de mayo, vamos, el 16 y el 2, el 16, el 16, el segundo parcial, es el 3 de mayo, al 6, o sea que, pues yo voy a requerir, sus trabajos, más menos, los que puedan, el 29 en GES, pues para mí mejor, pero entonces, si quieren la fecha límite, que sea 3 de mayo, luego ese 3 de mayo, en la ESEA si lo dan, porque ya saben que es el día de la Santa Cruz, pues tendría que ser a más tardar el 2 de mayo, si no hay clases, entonces, si los que puedan ir queriendo revisión o algo así, el 29, me pueden mandar sus trabajos ya a partir del 29, del 29, y damos fecha hasta el 3 de mayo, ¿vale Ingez? o sea, si todavía hay tiempo, ¿queda claro Ingez? ok, nos vemos el jueves, ingenieros, prepárense los de carreteras, igual yo voy a dar un complemento, de lo que les pueda faltar, en cuanto a la información, les paso la presentación, nos vemos en que les paso la presentación, del grupo, bye bye Ingez, chao, buen fin, buen día, buen día, cuídense ingenieros, hasta luego Ingez,